Quien se haya sorprendido al recibir la última noticia vinculada al galopante escándalo de la FIFA es porque simplemente no ha venido siguiendo el tema con regularidad. Ayer miércoles, el ente rector del fútbol a nivel mundial anunció la destitución oficial de su secretario general, Jérôme Volcker. El venido a menos funcionario francés se encuentra bajo investigación desde el pasado 17 de septiembre y a partir de esa fecha fue provisionalmente separado de sus funciones hasta nuevo aviso. Pues la notificación acaba de llegarle, el comité de emergencia de la FIFA lo ha despedido. Ahora Volcker podría enfrentarse a una suspensión de hasta nueve años por malversación de fondos y otros delitos de corrupción relacionados con la venta de tickets para los partidos de las copas mundiales. En lugar de quien fuera la mano derecha de Sepp Blatter, desde 2007 continuará el alemán Markus Kattner quien ya había asumido el cargo de manera interina.